Una denuncia de matoneo y bullying dio a conocer un padre de familia que tiene estudiando a su hija en la CDA, Colegio Camacho Gamba de Curití. Señala la ciudadana que la profesora de preescolar le dice palabras despectivas y maltrata a la niña, generándole un trauma. Que la profesora todo el tiempo le dice mondongo, marrana y le pega con el marcador por la cabeza. Ella se remitió a la directora del colegio de la sede preescolar y simplemente le dijo que hiciera una carta, pero no le indicó que tenía que seguir otros conductos, otro tipo de pasos, simplemente le dijo hago una carta. Y mi hermana siempre le manda a la niña que cococetes, que caramelos, para que la profesora se entregue a ella misma la profesora y no la maltrate. Yo quisiera saber si como familiar de mi sobrina directamente, si familiar directa, que podemos hacer, a quien podemos acudir para que ella no siga en ese bullying. Porque mi sobrina tiene solamente nueve años. Evidentemente se puede tratar de un caso que pone en riesgo la formación de la niña y afecta su parte emocional y psicológica. Señala la denunciante que ni la personería de Curití ni los directivos del colegio han querido tomar cartas en el asunto. Por eso contactamos a la psicoorientadora del colegio Eduardo Camacho Gamba, quien señaló. Quiero asumir la situación porque me parece gravísima. De todo punto de vista, lo que la señora manifiesta sí es matoneo y es una situación grave. Que el colegio no está enterada. Yo soy la psicoorientadora y a mí me llegan todos los casos de situaciones de ese tipo. Y yo hasta el momento no he recibido ninguna queja, ni por escrito ni verbal, de ningún padre de familia sobre esa situación. Bueno, el procedimiento de conducta regular, que es pasar el caso al rector, al señor rector del colegio, el profesor José Luis Pereira, y él verá el mecanismo que se debe seguir para indagar si la situación es veraz, tomar los correctivos y hacer los respectivos pronunciamientos al docente. Gracias por ver el video.